Paredes y Antonia Aranda presumen casi beso en redes sociales. Melissa Paredes y el bailarín Antonia Aranda habrían dejado sus diferencias en el pasado y decidieron retomar su romance luego de su sorpresiva separación. Este sábado la parejita se mostró juntita en sus redes sociales disfrutando de un día en la playa junto a algunas amigas y la hija de la actriz, por supuesto, quien tiene una cercana relación con el popular partidor. Sin embargo, la historia que más llamó la atención fue una en la que Melissa Paredes y Antonia Aranda se muestran más que cercanos al mostrar un casi beso. Ambos se miran con mucho deseo, confirmando así que la pasión jamás se acabó en su relación. Paredes y el activador juntos en la playa tras evidenciar reconciliación. Melissa Paredes y Antonia Aranda parecen haber limado sus asperezas luego que hace algunos días anunciaran mediante un comunicado que le ponían fin a su relación. La mañana de este sábado la expareja se dejó ver junto en la playa de Lima. Según imágenes compartidas por el portal de Instarándula, en las fotos ambos se muestran en ropa de baño y caminando como enamorados. Además, se metieron al mar y fueron captados también por el portal. Ambos se mostraron muy cariñosos e incluso se agarran las manos. Revelando así que ya retomaron su relación. Al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.